...especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. La verdad es que la estampa es espectacular. Da la sensación de ser un partido importante pero así es como se viven todos los encuentros en este estadio. Lewandowski ha fallado pero por muy poco. Me faltan palabras para describir esa última actuación del portero. Un auténtico escándalo. Y consigue arrebatársela. Y que lo digas Carlos y que lo digas y los laterales, ojo, se están sumando al ataque también. Pero bueno, que tengan cuidado de no descuidarse para no dejar muchos huecos en defensa. ¡Excelente pared! ¡Excelente pared! ¡Por el centro! La tienen otra vez y sin demora. Diego Rico, buen ejercicio de posesión ahora. ¡El guardameta la manda lejos! El Barcelona sale ileso de la jugada. Sí, me preocupa un poquito lo vulnerables que se han mostrado ahí, ¿eh? La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Pedri. Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. ¡Vaya, qué pedazo de toque! ¡Vaya, qué pedazo de toque! No se han entendido muy bien en esta ocasión.